Este programa la verdad es que me encanta. Disfrutamos en este momento del talento de Angie y Joy. ¡Ey! ¡Muy buenas noches! Si usted quiere pasar la vergüenza de su vida, invite a un amigo suyo vulgar a un curso-taller. Lo primero que hace es que llega tarde e interrumpe al expositor saludando. ¡Claro qué tipo! ¡Dime a ver! ¿Tuviste ese juego de anoche? ¡Le estamos dando en la madre! Opina cada media hora sin saber del tema y sin levantar la mano. Aplaude el himno nacional. ¡Viva Trujillo! ¡Caramba! En el buffet se pone a discutir con el mozo que sirve la comida. ¡Eso es ching de carne! ¡Dime! Pero eso fue probable, ¿verdad? Se sirve tres veces y de dejo gocea. ¡Erico! ¡Oye! ¡Mete la segunda vuelta! ¡Ya es una vaina bien! Se sirve un plato de comida para llevar. Y si dan vino, bebe tanto que termina borracho. Y no se olviden que este es el dúo Angie y Yoli.